Un día después de que un juez de la Corte Juvenil determinara que sería juzgado como adulto, Michael Santiesteban, de 15 años, se presentó de nuevo en corte para su audiencia de fianza, pero la jueza le negó esa posibilidad. La Fiscalía alegó que Santiesteban es un peligro para la comunidad y por eso pidió que lo dejaran tras las rejas. En la sesión, además, salieron nuevos detalles del accidente. La Fiscalía dijo que además de que el adolescente conducía a más de 80 millas por hora en una zona de 30, indicó que estaba pisando el pedal casi al máximo. Lo que es aún más angustiante que la velocidad es que el acelerador estaba presionado al 99 por ciento. Literalmente lo estaba presionando hasta el suelo del carro en un área residencial. Santiesteban está acusado de seis cargos, entre ellos homicidio vehicular, luego del accidente en Jallalía en el que murieron dos mujeres de una misma familia, Yarina García, de 39 años, y su tía Gloria Hernández. Ya no las voy a volver a ver más y nadie más las va a regresar, aunque le metan un millón de años de cárcel a ese niño. Además, Liliana García, madre y hermana de las fallecidas, permanece en coma en el hospital. Nunca va a ser la misma persona que era antes y no hay muchas aspiraciones a que un día pueda llegar a valerse por sí sola. Por eso exigen justicia y dijeron estar satisfechos con la decisión de la jueza. El adolescente no tenía licencia de conducir y también enfrenta cargos por eso. Que las personas reaccionen y que vean que todos somos responsables de nuestros actos. Y el caso pasará ahora a un juez de división, quien por cierto podría revertir la decisión de que permanezca preso durante el juicio. Es la información que les tengo, María Alicia Sosa, Noticias 23, Univisión. Gracias por ver el video.